Bien, yo quiero hablar del caso de Camila Gómez. En este programa no frecuentamos manejar ni comentar notas rojas, notas de delincuencia. Hay otros programas, tanto en Fórmula como en otros medios, en las redes, que son manejadas por gente que conoce más el tema del crimen. Pero yo quiero referirme al caso porque si he visto ineptitud, indolencia por parte del gobierno local y estatal de Guerrero, tanto el gobierno de Taxco como el de la disque gobernadora de Belín Salgado, esta es una muestra más de una larga cadena de estupideces cometidas por los gobernantes guerrerenses. Vamos a hacer memoria rápidamente. El 27 de marzo, hace pocos días, a la una de la tarde, Camila, una niña de ocho años, corría por un callejón de Taxco para ir a jugar con su amiguita. Esa fue la última vez que fue vista con vida. En un video que se captó de una cámara que está en esta calle, se le ve corriendo feliz, todavía con su pijama en la parte de arriba, un short y la camiseta en la pijama con una imagen de Mickey Mouse. Su mamá le dio permiso para ir a nadar en una alberca inflable en la casa de los vecinos. No era la primera vez que iba la casa de los vecinos, pues con una señora que era amiga de la mamá. El problema es que cuando la mamá de Camila la fue a buscar, la amiga le dijo, no llegó Camila. No ha llegado, no está aquí. Lo cual entonces, obviamente, la mamá se preocupó y empezaron a buscarla. En su casa, alguien le habló por teléfono a la mamá y le dijo, si quieres volver a ver a tu hija viva, tienes que pagarnos 250 mil pesos. O sea, un secuestro. Sin embargo, la familia de Camila, pues dijo, aquí hay algo muy raro. Camila sí fue a la casa de la vecina. Y gracias a que en este país hay cámaras de videovigilancia por todos lados, fue captada cuando llegaba a casa de su vecina. Entonces quedó claro que sí había llegado y que la mamá de la amiguita no estaba diciendo la verdad. Después las mismas cámaras captaron a la mamá de la amiguita y a un hombre saliendo de su domicilio, cargando un bote de ropa sucia y una bolsa de basura negra. El hombre con la bolsa de basura al hombro. Rápidamente empezaron a espechar que en esa bolsa podía estar Camila, pues la mamá fue al Ministerio Público, allá en Taxco. Le dijeron, no, no la podemos atender. El hombre tuvo que irse a una hora o más de distancia hasta Iguala a presentar la denuncia del posible secuestro de su hija. Imagínate, eres una mamá que no sabes qué pasó. Te dicen, ahorita no la podemos atender. Vaya Iguala, estúpidos. Vaya Iguala. Una hora, media, dos, tres horas que la mamá tuvo que ir y regresar con la angustia de qué pasa con mi hija. A las seis de la tarde, otro inútil que es el presidente municipal Mario Figueroa Mundo, que da al cual la gente no sabe si tiene hijo, la gente no sabe qué edad tiene, porque nunca ha querido dar a conocer esa información, ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio que buscaran a la menor y buscaran al taxi que aparece en el video. Fue localizado el taxi allá en un barrio de Taxco, pero la niña no estaba ahí. La policía investigadora municipal se puso a buscar a la niña y en la madrugada de ayer encontraron su cadáver en la carretera Taxco-Cuernavaca. Qué curioso que la encontraron con tanta facilidad. No, no la encontraron. El taxista les dijo dónde tiraron la bolsa de basura negra. Para que no esté adornando este inútil del señor presidente municipal Mario Figueroa, diciendo que la policía la encontró. La policía la encontró porque les dijeron dónde estaba. ¿Qué pasaba en esto? Pues que la gente ya en Taxco estaba muy enojada en ese barrio y estaban volcando automóviles, taxis y escribiendo consignas, letreros, exigiendo justicia. La mamá de la amiguita y otras personas seguían dentro de la casa porque la Fiscalía General del Estado no había podido conseguir un orden de aprehensión en su contra. Fíjense, ya pasaron varias horas. Entonces llegan los policías a arrestar a esta gente, pues les dicen dónde está la orden de arresto. Ah, disculpe usted. Y se van y ahí los dejan. Ahí había pruebas, confesión del taxista y no había orden de arresto. Bien. Mientras los vecinos se iban enterando al asunto y cada vez estaban más enojados. El tío de Camila dijo, estaban ahí los del gobierno pero no hacían nada. La Fiscalía nos traía que al rato, denos media hora, ya va a llegar la orden. Nunca salió la orden. La gente explotó, desearon entrar y pasó todo lo que sucedió. Voltearon los carros, los golpes, todo. La gente se metió a la casa de estos, sacaron a la mamá de la amiguita semidesnuda, le empezaron a propinar una golpiza. Había otras dos personas con ella, también los empiezan a golpear. La policía, pues nada más mirando, nada más mirando, a la mujer, pues la policía la levanta como bulto, la echa a la parte de atrás de una pick-up de la policía y se la llevan, pero no se la llevan a un hospital, se la llevan a una oficina de la policía donde también llegan y la echan al suelo. Pues la mujer murió, obviamente. Los otros dos, pues uno al hospital, otro a la cárcel. ¿Qué dice el jefe de la policía? El rimbombantemente llamado secretario de seguridad pública de Taxco, un estúpido llamado Doroteo Vázquez. Y no lo califico de retraso mental, lo califico como estúpido por la estupidez que dijo. Es que hay que señalar que no podemos juzgar, porque viéndolo desde el punto de vista, hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque yo, si como padre tengo un hijo, debo vigilarlo, orientarlo y guiarlo. Aquí la mamá supuestamente dejó salir a la niña sin percatarse, porque ella refería que la persona que falleció era su amigo. O sea que este verdadero imbécil llamado Doroteo Vázquez le echa la culpa a la mamá de la muerte de la niña. Perdón, a mí cuando tenía 6, 7 años, mi mamá, que no sabía cuidar, me dejaba ir a casa del vecino, de la vecina, porque era una de sus mejores amigas, la vecina. Y los hijos de la vecina iban a mi casa. ¿No les pasó algo similar cuando eran chicos que pudieran ir a ciertas casas? ¿Venus? Claro, sí, por supuesto que sí, Eduardo, por supuesto. ¿Tú, tú, Verna? Sí, muy seguido, con amigos, por supuesto. Desde pequeño así es. O sea que sus papás eran unos irresponsables, de acuerdo a este pedazo de animal llamado Doroteo Vázquez. Qué insensibilidad. Todo para taparse de que sus policías resultaron unos verdaderos inútiles. La gobernadora de Taxco se esperó dos días después del asunto y apenas hoy lanzó sus mensajitos. Como gobernadora y mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila en el municipio de Taxco. Un suceso indignante que no debe repetirse. La vida de cada una de nuestras niñas y niños es sagrado. Mi solidaridad está con la familia de Camila. ¿Ustedes le creen a esta señora que cobra como gobernadora y no hace nada? Hasta el idioma de este mensaje se ve que alguien se lo redactó. Porque ella tal vez es incapaz de hacerlo. He solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero garantizar una investigación expedita, pronta y efectiva, que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este cobarde hecho. Sí, Evelyn Salgado, porque los posibles responsables, una turba ya mató a una responsable y tiene a otros dos en el hospital. No gracias a tu policía, ni del Estado, ni a tu policía ministerial, ni a la policía de Taxco. Eso sí, Salgado en sus mensajes tan sensibles, no menciona que le hincharon a estos tres. El futuro no se entiende sin justicia y la justicia no se entiende sin paz. Digo, quiero vomitarle sobre el mensaje de esta inútil. En la entrevista para Milenio Televisión, el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa, pues trató de zafarse. Dijo, los policías municipales fueron rociados con gasolina, por eso no pudieron evitar el hinchamiento. Llevaron a Ana Rosa, la mujer linchada, al Ministerio Público y no al hospital, porque no tenían cómo protegerla. No se sabe dónde murió Ana Rosa, Tobias dijo este tipo. Vamos a ir hablando de esto, porque esto a mí me indica.